¿Cuántos de ustedes que están escuchando todo y dicen en la historia, si Roberto lo puede hacer, yo también lo puedo hacer? Sí, Val. Todas las historias son increíbles para mí. Esto puede ser muy difícil para mí. ¿Cuántos de ustedes saben que la clave de mi éxito es muy simple? All I do is work my butt off to make sure that I get other people on the stage. There's nothing more fulfilling than to help somebody else's dreams come true. I said that about Jim Rowan. Jim Rowan said, you want to know that the key is to success? Dije eso sobre el señor Jim Rowan y pregunté, ¿saben lo que es la clave para el éxito? When somebody tells their story, your name needs to show up in their story. A sponsor means that you're a gift to that person. You need to help them become successful. Que tú eres un premio para esa persona y vas a ayudarnos a ser exitoso. This business is not easy. Este negocio no es fácil. But it's worth it. Pero vale la pena. So guess what? 31 years ago. ¿Adivinen qué? Hace 31 años. God gave me with the incredible son. Dios me dio a mí un hijo increíble. Y todo lo que yo he querido para mi hijo es hacer que él haga lo que él quiere hacer. Y, um, you know, one time we heard in, 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 in Colombia. Una vez escuchamos en Colombia. That, you know, how many people when they, uh, ask kids what they want to be when they grow up. Le preguntaban a los niños, ¿qué quieren ser para Dios crezcan? Y dicen los niños, ¿este bombero o policía? And I was sitting there with Chris Pidwell and Joven Maricardt. The rest of the leaders, David Lucidia, Alma, Alberto, Freddy Aguirre. All the leaders, Matt Scott. And my son got on stage. And he said, when they asked me what I wanted to be when I grew up. Y el hijo dijo, cuando lo presentaron a él, cuando alguien me preguntó a mí que yo quiero ser cuando yo crezca. Y he said, I want to be my dad. Y dije, yo quiero ser mi papá. You can't help people too much. No puedes oír a la gente demasiado. Because if you don't allow them to learn on their own speed. Porque si no permite es que ellos aprendan en su propia velocidad. They will never be independent. And the hardest thing for sometimes for a parent or a sponsor. Is to watch someone struggle so they can get their wings. Es de ver a alguien que luche para que consiga sus alas. He's my best friend. Es mi mejor amigo. He's my wonderful son. Es mi hijo maravilloso. He's a diamond. Es un diamante. He's one hell of a man. Es un tremendo hombre. Help me welcome Robert Hollister. He's one hell of a man. He's one hell of a man. He's one hell of a man. Gracias.